Pongo un cargador No, boludo de la conchera madre que contenía Contromemorista Acá, acá, escalea, escalea, escalea Cambio de cargador Recupere el sistema desactivador Esa Sammy que juega o la concha de su hermana Cambio de cargadores Cambio de cargadores No hay... Recargando Solo queda un aliado Derecha, derecha Buena Equipo enemigo eliminado por los atacantes No hay... Sienta Pero no hay...